Las libretas de Cali ya he prendido como dos Me bajé una pali y te dejamos pálido La glope ya no platica, si eres yo hasta ya te medica Después tú me hay en la querita y en mi cuenta se deposita Me bajé una pali y te dejamos pálido Las libretas de Cali y en el carro tengo dos La glope ya no platica, si eres yo hasta ya te medica Después tú me hay en la querita y en mi cuenta se deposita Por tu cara el ticket explote, diablo y amor, pero piche Me compro un pastel, la funda explote Tu puta llamó, se prestó, se la tragó, le hice de todo Me la clavé, otra que gané El bote de killer, la jera y la glope pa' todos mis killers Me siento winner, yo borro la cara y me compro un dealer Voy yo con helado, te dejo pegado y bote el dinero así calado El banco virado dentro del putero Ya no estoy pelado, ando con la cuero Me piden refill de mi vaso en link La nota me pone a dormir, revivo con ping ping Me piden droga, bolsa de rola, en la piñata Se descontrola, me chupa la pola, se pone en sata Las libretas de Cali, ya prendido como dos Me bajé a una palita y te dejamos pálido La glope ya no platica, si eres chote ya te medica Después tú me hay en la querita y en mi cuenta se deposita Me bajé a una palita y te dejamos pálido Las libretas de Cali, en el carro tengo dos La glope ya no platica, si eres chote ya te medica Después tú me hay en la querita y en mi cuenta se deposita Los puertos quieren matarme, por eso me compré más club De nadie pienso dejarme, a la glope le puse un botón A la acá le puse un tambor, si te damos no te cura la panador Termina el call Ya se murió, nos llenamos de balas y cerraron la caja Ya se cayó, nos llenamos de balas y almacenado Las libretas de Cali, ya he prendido como dos Me bajé a una palita y te dejamos pálido La glope ya no platica, si eres chote ya te medica Después tú me hay en la querita y en mi cuenta se deposita Me bajé a una palita y te dejamos pálido Las libretas de Cali, en el carro tengo dos Las glope ya no platica, si eres chote ya te medica Después tú me hay en la querita y en mi cuenta se deposita La ciudad sin gorro cabrón, indica parque, indica Gaby Admanz